Cinco en la mañana, estoy en Miami Yo no sé por qué fue que me dio pa' ti Yo, dándole pa' atrás al tiempo en el reloj Pa' ver si regreso a cuando éramos dos Pero te noto indiscreta Este frío está que quema, nena Sin tu playa en esta arena, beba ¿Por qué me dejas en visto, bebé? Si solo quiero partirte otra vez Un frío que quema, nena Yo, yo Cuando es nada, nada como iPod Yo a ti te tenía como Te tenía prendida como un iPod Todas tus canciones yo las tengo en mi iPod Mientras me acuerdo de ti Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Oye Miami Que yo te voy a hacer todo lo que tú quieras Yo no sé qué tú esperas Tú no eres la primera Me quieres pero me lo niegas Yo te voy a... Yo, 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 yo Todo el mundo Este frío está que quema, nena Yo, yo, yo Sin tu playa en esta arena, beba Yo, yo, yo ¿Por qué me dejas en visto, bebé? Si solo quiero partirte otra vez Un frío que quema, nena Yo, yo, yo Este frío está que... Sin tu playa en esta arena, beba Yo, yo, yo ¿Por qué me dejas en visto, bebé? Si solo quiero partirte otra vez Un frío que quema, nena Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo